2, 3, 1 Y acción Y acción 3, 4, primera Muy bien, y acción Estamos ahora grabando, ¿no? 6, 1, 10 1, tercera Ya Vale, claqueta Abajo, ahí 7, 3, primera 5, 2, 1 5, 2, 1 7, 2, pick up, 1 3, 6, 1 Primera Grabando 10, 4, 1 12, 2, primera Eh, eh, una cosa, mira un poco más fácil cuando dice lo de, nunca digas un caja más, ¿vale? Eh, y... En su cara En su cara Un poco más abajo Grabando 13, 3, 1, primera Vale 7, 2, primera 2 Grabando 13, 1, primera Vale 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 ¡Vale!